Muy buenos días Héctor Diego, bienvenidos a la información meteorológica. Nos vamos de lleno a la imagen de satélite. Para observar aún el dominio extenso de un poderosísimo sistema de alta presión que se mantiene vigente en buena parte del país, desde la zona del noroeste, norte, noreste, centro y occidente mexicano. Sin embargo, una línea de inestabilidad en el territorio nacional de la parte sureste se extiende para generar aún extensas áreas de precipitación de chubascos con tormentas eléctricas como ya se ha manifestado días pasados. Aunque justamente con anterioridad, en las jornadas pasadas, se asociaba a lo que fuera una condición de perturbación tropical. Misma que se aleja del país gradualmente, pero ya se ha convertido en Andrea la tormenta tropical desde la tarde de ayer. Mantiene 355 kilómetros al oeste-suroeste en su ubicación de Tampa, Florida. Con vientos de 95 kilómetros por hora y rachas de 120, avanza hacia el nor-noreste con velocidad de 20 kilómetros por hora. Se estima que en el transcurso de la jornada del día de hoy puede estar acercándose de forma peligrosa hacia la zona de la Florida para estar impactando y, por supuesto, atravesando por tierra en el transcurso del día de mañana, perdiendo rápidamente la fuerza al tocar la zona continental. Sin embargo, las condiciones que enmarcan es de lluvia una gran influencia. Un brinde frío, por otro lado, débil. Se acerca el fin de semana. La región del noreste se disipa al llegar a la zona mexicana. Y esto causa una serie de probables lluvias para la zona en cuanto a los próximos días, quizá la tarde o noche del sábado de forma aislada. Nos vamos a los detalles de este día. En la Ciudad de México, la máxima se alcanza en los 27. Se esperan mañanas aún frescas. La nubosidad media permanece. Además, la tendencia de lluvia y actividad eléctrica vigente para los días de fin de semana, principalmente por la tarde o por la noche. Ciudad de Monterrey, el calor continúa. Soleado el cielo. Esperamos algo parecido para el día de mañana viernes. El sábado puede estar presente la lluvia ante la llegada de este frente frío que se disipa rápidamente. 16 con 32 por la tapatía. Nubosidad parcial. Lluvias vigentes por la tarde o noche de manera aislada. Incluso en los próximos días el tiempo cálido continúa vigente. En cuanto a la zona centro, occidente y sur, temperaturas máximas de 30 hasta los 33. Cuernavaca, Morelia, Querétaro, Tlaxcala. Lluvias por la tarde o noche. Nubosidad media, además de actividad eléctrica en algunos puntos como Siguatanejo, Acapulco y Huatulco, con valores alrededor de los 33. 32 máximo en la Riviera Nayarit. Mínima templada. Cielo soleado, así esperamos que llegue el fin de semana, hay que tenerlo en cuenta. En la zona de León, las temperaturas al menos alcanzan hasta los 34 para esta tarde y los próximos días. La lluvia puede regresar la tarde o noche del sábado con actividad eléctrica mínimas frescas. Nos vamos ahora hacia la zona de Puebla. 11 con 28, nubosidad parcial. Lluvias a partir de este viernes por la tarde o por la noche y nubosidad en incremento. 7 con 26 en Toluca, nubosidad parcial. La lluvia podría estar de vuelta también la jornada de este sábado por la tarde o noche. 12 con 27 el caso de Pachuca, aún las lluvias no se aparecen, la nubosidad continúa parcial. Zona de Texas bajo un dominio de tiempo estable, esto con temperaturas cálidas entre los 34 y 35 San Antonio y Corpus. Lluvia aislada en Houston, nubosidad media, temperatura hasta de 40 para Laredo, 38 en Victoria, 33 en Tampico. Parte norte y altiplano con temperaturas muy elevadas, esto hasta de 41. En el caso de Monclova, 39 en Chihuahua, 34 en Durango. Algo de humedad e inestabilidad se combinan para generar lluvias aisladas con nubosidad media en algunos sectores. Aunque las temperaturas se mantengan bastante elevadas en 40 y 42 para Cuña y Piedras Negras. Acerque el reporte del pronóstico que desde en Milenio Televisión.